Hola, soy Amaya González y en la nota de hoy vamos a presentar a nuestro compañero ¿Qué quiere ser jugando grande? Vamos a la nota. ¿Qué quiere ser jugando grande? Un futbolista. ¿Por qué? Porque me gusta el fútbol. La PDI porque me gusta andar viendo cómo hacen las cosas de los PDI, metiéndose en cualquier cosa. No sé y por qué no me interesa nada aún. Quiero ser futbolista porque me encanta el fútbol. Quiero ser veterinaria porque me gustan mucho las mascotas. ¿Qué quiere ser jugando grande? Quiero ser enfermera. Porque me gustaría ayudar a la gente de cualquier tipo de enfermedades. Yo quiero ser de la PDI. ¿Por qué? Porque me gusta ayudar a la gente, resolver misterios, por eso. Yo quiero ser profesora. ¿Por qué? Porque me encanta ayudar a los niños chicos y grandes. Quiero ser psicóloga. ¿Por qué? Porque me gusta escuchar a la gente y ayudarla sobre los problemas que tienen con sus familiares o en su vida. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Soy Martina Larconi. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!